El gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, participó en el foro Proteger la Vida y Transformar los Territorios, Seguridad y Paz Total. Un evento convocado por el Ministerio de Defensa Nacional, la Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes y el Instituto de Paz de los Estados Unidos. Durante este espacio de diálogo, diversos sectores de la sociedad analizaron las estrategias de articulación entre la búsqueda de la paz con los grupos armados y la política de seguridad. En su intervención, el gobernador destapó su respaldo al proceso de paz, aunque mantuvo una postura crítica frente a los vacíos y las falencias que ha identificado en su implementación. Primero empiezo diciendo que yo creo que no existe un colombiano que no esté de acuerdo con que estemos inmersos en un proceso de paz y como gobernador apoyamos el proceso de paz, pero también somos críticos de él. El mandatario aprovechó la oportunidad para exponer las problemáticas más urgentes que enfrenta el departamento, entre ellas la extorsión y el desplazamiento forzado, las cuales afectan de manera directa a las comunidades. Si nos vamos a datos, hemos tenido nuevas declaraciones, 25.813 nuevas declaraciones de víctimas en nuestro territorio, por confinamiento 6.705, tres paros armados, reténes ilegales inclusive en las vías principales que hace muchísimos años no se veían en nuestro departamento. El desplazamiento, lo que dije anteriormente, del ETCR de Miravalle. La extorsión ha aumentado en un 76%, pero esto aún así sigue siendo un subregistro, sigue siendo un subregistro, porque la gente tiene mucho miedo. Y lo digo con, si ustedes miran los panfleticos que salen o las boletas que salen citando a la gente, ¿quiénes la firman? Urias Perdomo, que tiene beneficios por estar en el proceso de paz, pero es el jefe de extorsiones en el departamento del Caquetá. Está Cipriano, que es el que está citando a las organizaciones sociales, y está Juan Carlos allá por los lados de San Vicente. Cierto, entonces eso, pero muchos de ellos hoy tienen levantadas inclusive las órdenes de captura, es decir, tienen licencia para delinquir, y lo siguen haciendo y de manera de frente. Ante estas declaraciones, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respaldó la postura del gobernador, señalando la gravedad de la suspensión de las órdenes de captura contra personas que continúan extorsionando a las comunidades. Es para destacar algo que decía el gobernador esta mañana, que me parece que es muy importante, cuando mencionaba que estas políticas extorsivas, que envían estos cartoncitos que envía el Estado del EMB, firmados por quienes están sentados en la mesa. Yo creo que esto es de muchísima gravedad, porque esto significa que la suspensión de las órdenes de captura lo que está generando es una impunidad para todos los actos posteriores que están cometiendo. Se supone que si están dedicados a la discusión de la paz, a la negociación, deberían estar concentrados en eso, pero además el efecto perverso que se produce en la comunidad. El ministro también destacó las palabras del gobernador al subrayar que la extorsión, más allá de ser un medio lucrativo, busca generar terror en las comunidades y controlar los territorios. Yo tengo una pequeña diferencia en cuanto a la extorsión en general como fuente de riqueza, porque la veo, y como lo manifestó el gobernador del Caquetá, particularmente en situaciones como esta del grupo del Estado Mayor de los Bloques y el Frente, más como un ejercicio de control social que como una pretensión de obtener recursos para sobrevivir o para financiarse o para enriquecerse. Para cerrar su intervención, el gobernador reafirmó el compromiso con el proceso de paz, pero insistió en que este debe estar acompañado de un verdadero compromiso de acciones concretas que generen resultados tangibles en los territorios más afectados. Yo pienso que hay que seguirle dando la oportunidad al proceso de paz, pero hay que poner acciones al corto plazo donde se vea realmente la voluntad y que no sirva para fortalecerse militar, política y económicamente. La participación del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar en este foro demuestra el interés del departamento del Caquetá en ser parte activa de las discusiones nacionales sobre paz y seguridad, con un enfoque en la realidad y las necesidades de los territorios.